En el día sin IVA, acá en Cali, tenemos a Herpo de Siloé ya abriendo hoy las puertas. Hay bastante gente esperando ahí entrar pues al famoso Herpo de Siloé. Sí, lo decimos en el día sin IVA, día de la contaminación masiva en la ciudad de Cali, en Colombia, con este cuento del descuento de las compras sin IVA. Estamos en el Herpo de Siloé, en el Herpo de Siloé, ahí está el Herpo. Ustedes uno pueden observar que la gente se aglomera para poder entrar allá. Al Herpo de Siloé, Siloé, es el Herpo de Siloé, en el Herpo de Siloé. Que reabre sus puertas. Prácticamente hoy se reabre el comercio en Colombia definitivamente con este famoso viernes sin IVA. Los comercios de Siloé, pues realmente no sufren, o de aquí sufren, pero no... La gente cuando compran Siloé con tarjeta de crédito no le bajan el IVA. La mayoría de la gente de Siloé compra el portado. Entonces, el IVA, la tarjeta de crédito, le beneficiará desde el momento del resto. Este es el Herpo de Siloé, y el comercio en este viernes sin IVA. Uno de los tres días sin IVA que el gran comercio se inventó para supuestamente no entrar en bancarrota. Siloé, sin serio para el limitero. El Herpo de Siloé, y el herpo de Siloé.